Un grupo de 101 senegaleses fueron deportados ayer por el gobierno de Marruecos hasta su país después de ser rescatados de un cayugo que había naufragado en su ruta hacia las Islas Canarias, según dijeron a EFE fuentes diplomáticas marroquíes. Este vuelo especial salió de la ciudad saharaui de Dagla, al sur del Sáhara Occidental, con destino a Dakar en la madrugada de ayer miércoles, en una operación que las fuentes calificaron de repatriación humanitaria. Subrayaron que la expulsión se llevó a cabo en coordinación con las autoridades de Senegal, con pleno respeto a los derechos de esos ciudadanos. No es este el primer vuelo de deportación organizado por Marruecos a países africanos, al menos otros cinco han salido entre fines de septiembre y principios de octubre hacia Dakar, llevando todos a inmigrantes de esos países encontrados en situación irregular. Gracias por ver el video.